El acto de comercio es una actividad clave en el derecho comercial, se refiere a cualquier acción económica que busca obtener ganancias mediante la compra y venta de bienes o servicios. Esta se distingue de otras actividades, como las de caridad o investigación, por su objetivo lucrativo. En este video analizaremos en profundidad qué es y qué actividades son consideradas actos de comercio, quienes pueden ser comerciantes y quienes no y por qué es importante comprender este concepto. Este concepto es aplicado a una variedad de actividades, desde la venta de productos en una tienda hasta la prestación de servicios profesionales. Sin embargo, no todas las actividades económicas son consideradas actos de comercio, por ejemplo, la compra para uso personal. Sin embargo, no todas las actividades económicas son consideradas actos de comercio. Por ejemplo, la compra y venta de bienes para uso personal no se considera un acto de comercio, ya que no se realiza con fines comerciales. En Argentina, se considera comerciante a todas las personas mayores de 18 años que ejercen actos de comercio y hacen de ellos su profesión habitual. Por otro lado, hay expresiones por las cuales la ley no permite que una persona ejerza el comercio como los clérigos mientras vistan su traje, magistrados y las personas en quiebra. Además se suman los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, los convictos y personas con afecciones mentales graves. El acto de comercio tiene una gran importancia en el derecho comercial, muchas leyes se aplican únicamente a las actividades económicas que se consideran actos de comercio. Las empresas que realizan estos actos están sujetas a impuestos y regulaciones específicas. La importancia del acto de comercio también radica en su capacidad para impulsar el crecimiento macroeconómico de un país, puede crear empleos, aumentar la productividad y generar ingresos para las empresas y el Estado. Los actos de comercio no solo tienen un impacto a nivel local, sino también en la economía global. La realización de transacciones comerciales internacionales impulsa el comercio internacional, fomenta la colaboración entre países y contribuye al intercambio de bienes y conocimientos a escala mundial. En conclusión, los actos de comercio son esenciales para la economía, caracterizados por su naturaleza lucrativa, su regulación legal y su impacto local y global. Si te gustó este video y crees que lo merecemos, ayúdanos con tu like, comentando, suscribiendo y compartiéndolo. Gracias y hasta el próximo video.